El Ministerio de Educación intervenga en los colegios administrados por los jesuitas. Doctora, no sé si usted está al tanto de ello. Sí, hemos vivido en los medios de comunicación, Casimera, y claro, nos sorprende la escasa responsabilidad con la que se maneja estas pretensiones. Cuando salen de personas como son personas individuales, algunas activistas, o por ejemplo la asociación de ex estudiantes del Colegio Juan XXIII, es comprensible, pero de las autoridades ya no. Acá se esconde algún interés diferente al de garantizar a los niños, niñas y adolescentes un mejor futuro, porque lo que se ha causado es alarma en los padres de familia. Tanto así que teniendo pronunciamientos de los padres de familia a este momento. Los alumnos, los estudiantes, se sienten inseguros y no creo que una autoridad hubiera tenido esa intencionalidad de generar ese nivel de alarma e inseguridad en estudiantes, padres de familia y la comunidad en general. Por otro lado, parecería, Casimera, que detrás de todo esto finalmente se esconde un interés económico, porque se han publicado unas pretensiones excesivas. Se están convocando a algunos del Colegio Juan XXIII con el argumento de que van a ganar un millón de dólares con la indemnización que están pidiendo cada uno de ellos. ¡Uyuyuyuyuy! ¡Imagínese! Pero claro, es absolutamente irracional. Ayer las noticias han reflejado, esta intencionalidad quieren apropiarse, quieren que los exalumnos del Colegio Juan 23 sean los propietarios que se les ceda las instalaciones, tanto de lo que fue el colegio en Villa Granada, en Cochabamba, donde hoy funcionan las oficinas de fe y alegría, como las instalaciones en Suticollo, que es una granja con más o menos cuatro hectáreas de terreno. Es decir, las pretensiones económicas son ilimitadas, casi mira, y creo que más allá de tratar de encontrar un esclarecimiento de todo lo que hubiera ocurrido, hoy existe una carrera desenfrenada por compensación económica. Sin embargo, la compañía de Jesús va a defenderse en las vías que correspondan donde se ha demandado para defender no solamente su patrimonio, sino principalmente las obras que tiene bajo su administración y gestión. Porque más allá de cinco, diez o un sacerdote que hubiera cometido hechos criminosos, igual de lo que ocurre en la sociedad, que se castille a esas personas, que se establezcan responsabilidades, que se los sancione. Si hubieran encubridores, que se sancionen los encubridores. La compañía de Jesús va a ayudar con esa investigación y ese esclarecimiento, pero no se puede condenar a una entidad casinera. En eso estoy diciendo.